Hola que tal gente que me esta viendo del otro lado de la pantalla les doy la bienvenida al canal si quieren pueden seguirme en Facebook donde publico toda clase de mamadas y de memes que te haran reir o si quieres puedes seguirme en mi Twitter donde publico una frase diaria que puede cambiar tu vida esta vez venimos con una nueva canción, una nueva composición, espero les guste y la compartan Puedo estar perdido en tus labios Puedo simplemente perderme en tus brazos Puedo yo morir bien despacio pero no huir del tiempo que juramos Dime que si, que me quieres Dime que si, que me vas a tener Dime que si, a nuestro amor Dime palabras que calmen mi corazón Quiero yo besarte un poco Quiero verte sonreír de algún modo Dime que si, que me quieres Dime que si, que me quieres Dime que si, que me vas a tener Dime que si, que me vas a tener Dime que si, a nuestro amor Dime que si, a nuestro amor Dime palabras que calmen mi corazón Dime que si, a nuestro amor Dime que si, a nuestro amor ocean Dime que si, que me vas a recibir Dime que si, a nuestro amor Dime que si, que me vas a tener Dime que si, que ha grezado Primero y que saca, que tigas Si solo tú y yo, dime que sí, dímelo por favor. Bueno esa fue otra más de mis canciones, espero les haya gustado, si les gusta denle like, compartanla, aquí les voy a dejar más de mis canciones para que vayan y las visiten también. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos, por acá los estaré esperando, bye bye. Gracias.